Con el universo tu venas al rey, Señor tú tienes con el nombre de tus manos, en un cantar con ti Señor. Él es el flor de un rey, tu espíritu en mar está, la tierra le está, la tierra le está. Tu mierda está en luz, tu tensión la oscuridad, y tiembla a su voz, y tiembla a su voz. Contra el rey, Dios, contad de cuantar, le es Dios, y todos lo verán. Contra el rey, Dios, y todos lo verán. Hoy en fin, la dignidad del Dios, el Padre y todo el Espíritu, contad de cuantar, contad de cuantar, y todos lo verán. Contra el rey, Dios, y todos lo verán. Contra el rey, Dios, y todo el rey, Dios, Contra el rey, Dios, y todos lo verán. Contra el rey, Dios, Así es, Señor. Su nombre es sobre todo el Señor, el destino de la gloria, y mi ser mirado nos contará, Jesús. Su nombre es grande, porque tu presencia está en tu lugar, Señor, porque tu gloria es en vivo en esta mañana. Y lo queremos que sintiéramos en tu presencia, Señor, queremos declararte en el grado. Mi corazón perdona la canción. Cuántame ser, cuántame ser, mi corazón perdona la canción. Cuántame ser, cuántame ser. Gloria a mi Señor, gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Cantemos la otra palabra para ver que se escuche la pura voz en tu corazón. Mi corazón perdona la canción. Cuántame ser, cuántame ser, cuántame ser. Cuántame ser, cuántame ser, cuántame ser. Mi corazón en una larga canción Cuál grande es el Señor Cuál grande es el Señor Mi corazón en una larga canción Cuál grande es el Señor Cuál grande es el Señor Escuchen hermanos Dicen en la Biblia Hoy mirad hermanos vuestra invocación Que no soy mucho sabio sin la carne Ni mucho poderoso ni mucho noble Sino que lo necio del mundo escogió Dios para bendezcir a la sangre Y lo bendiga el mundo religió Dios para bendezcir a la sangre Y lo bendiga el mundo y lo bendiga el mundo